Si tú piensas en algún lugar, sé que bien la pasará Sé que pronto tú estarás, bajo el cielo te alabamos San Salvador Y ahí tenemos las estatuas denominadas Mujeres del Añil Un color muy bonito el añil Un tinte que pues, fue muy explotado en el tiempo de la colonia Que fue desplazado por los tintes ya sintéticos Los colores sintéticos anularon lo que fue la gran producción de añil Pero si es un color muy bonito Acá, dos, con tres llaves Ya tiene competencia Muy alegre el centro histórico en estos días Y ya vimos este breve corto paseo de las estatuas acá Las estatuas vivientes Si tú piensas en algún lugar, sé que bien la pasará Sé que pronto tú estarás, bajo el cielo te alabamos San Salvador A-a-a No perdono vianos Gracias por ver el video.